Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Feature Channel, NBA 2K15 y bueno, quería presentaros a uno de los últimos fichajes, una de las últimas incorporaciones después de un tiempo que llevo sin subir nada de NBA, bueno, la verdad que el tiempo me lo ha impedido he estado bastante ocupado estos últimos 7-8 días y bueno, me gustaría compartir con vosotros lo poquito, lo poquito que he avanzado en el modo mi equipo, ya que algunos me lo habíais pedido en los comentarios así que bueno, lo primero, deciros que la incorporación que he hecho, uno de los últimos jugadores que he comprado ha sido Kaui Leonard en la posición de alero, vamos a ver un poquito los diferentes atributos que tiene este jugador que la verdad es que a mí me gusta bastante, es un jugador muy completo en bastantes posiciones para ser un alero, en este caso de oro, bueno, lo primero que veis destacable yo creo que es sobre todo el tiro que tiene a media distancia, tiene 89 tiros en movimiento cercanos también entre 80 y 87 a media distancia también y luego no va, pues la verdad que nada mal de 3 con un 83 en movimiento desde la línea de 3 puntos y en estático un 81 la verdad que una de las cosas que a mí personalmente más me atraen son que además de esto que lo podéis encontrar en muchos jugadores, en muchos aleros que tienen bastante buen tiro tiene diversas cosillas que a mí me gustan bastante, como por ejemplo el robo a 80 también tiene una buena capacidad defensiva, rebotea con casi un 70 en defensa luego juega muy bien el coeficiente intelectual del pick and roll, como veis lo tiene a 96 tiene una rapidez lateral de 88 que eso para defender está muy muy bien y luego, bueno, tiene algunos atributos bastante remarcables, como por ejemplo la velocidad 85 también tiene un mate 86, bandeja 74, bueno, creo que la verdad que es un alero muy completo en líneas generales muy completo, bastante versátil, lo he encontrado bastante baratillo se suele mover, o al menos lo que yo he visto, se suele mover entre las 5000, las 6000 monedas hay días en los que no lo encuentras por debajo de las 6000 monedas y como veréis ahora mismo que lo tendré puesto aquí en una imagen, un tweet que hemos colgado esta misma mañana donde os decía pues el nombre que, o el nombre, perdón, el nombre y lo que me ha costado realmente Kaui Leonard como veis son un poquito más de 4000 monedas y la verdad es que creo que es un precio bastante bueno, bastante razonable porque además me venía con 5 contratos, que eso es algo que ya sabéis que por anteriores vídeos que he hecho es una de las cosas que yo valoro bastante no sé cómo veis esta aportación al alero seguro que muchos de vosotros tenéis nombres o bastantes nombres para esta posición bastante, bueno, bastante comprometida en mi equipo porque es una de las posiciones que dependiendo de cómo juegues la verdad que te viene bastante bien ya sabéis que a mí me gusta mucho sacar balones al exterior que sean fiables los aleros desde posiciones de perímetro y en este caso creo que con Leonard aparte de tener esa cierta seguridad quizá no es de los que más seguridad desde el perímetro pero creo que, bueno, aporta muchísimas cosas es un jugador muy versátil como decía antes bastante polifacético en muchas vertientes del juego tanto en ataque como en defensa y de momento es un jugador que me está dando muy buenos resultados he jugado creo que un total de cuatro partidos con él y estoy muy contento, muy muy contento con este fichaje si vosotros creéis que, bueno, hay alguno mejor por ahí soy todo oídos ya sabéis que en este tipo de series a mí me gusta que compartáis vuestra opinión y sobre todo si podéis aportar alguna cosilla con algún jugador que vosotros hayáis usado y que creáis conveniente pues bienvenido sea sin más, os digo que, bueno, voy a retomar la serie de My Team la verdad es que, como os decía antes la he tenido un poquito parada pero a partir de este vídeo van a venir bastantes más y sobre todo voy a empezar a hacer también directos así sobre... yo diría que por la noche voy a empezar a hacer directos en Twitch porque ahora mismo es la hora que mejor me viene para grabar vídeos así que, bueno, los iremos avisando por Twitter como siempre y nada más, como siempre en la descripción vais a tener la lista de reproducción de NBA2K15 con todos los vídeos de la serie y demás enlaces de interés como redes sociales nuestro canal de Twitch grupo de Steam etcétera, etcétera sin más nos vemos en el siguiente partido hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!